instalaciones lo abre ustedes tienen alguna serie de configuraciones que ustedes pueden parametrizar desde un principio entonces este es un archivo desatendido cual yo utilice para una demostración para el tema de despegue del sistema operativo, entonces ustedes pueden personalizar configuraciones como las configuraciones regionales, las configuraciones del navegador, configuraciones del sistema desactivar o activar características de Windows a partir del archivo de respuesta y a partir del CD de Windows 7 a través del mismo L trae todas las variables que podemos agregar en este archivo de respuesta por ejemplo yo puedo configurar puedo configurar todo el tema para personalizar la característica de Tablet PC en el caso que despegue Tablet PC y quiera una configuración personalizada digamos por ejemplo agrícales a todos por defecto el multi-tauch o desactivar restaurar sistema o unir una máquina al dominio como tal correcto si? esto lo podría hacer todo en un archivo de respuesta y todos los archivos de respuesta ya se basan en el formato XML como tal cual estamos viendo si ven? además se puede crear cuentas de usuarios locales tan solo en un archivo de respuesta y el password obviamente no lo va a encriptar correcto? y estos archivos de respuesta yo los puedo relacionar en este caso en el WDS y atarlo a una imagen en la cual yo quiera desplegar correcto? listos? o inclusive ustedes pueden insertar un medio extraíble y en la raíz del medio extraíble coger un archivo desatendido adaptado por White a partir del pues a partir del medio original de la instalación en el caso que queramos hacer una instalación desatendida hasta con el propio medio como tal bien entonces tenemos dos preguntas Jorge Nielsen tiene una pregunta respecto a las imágenes de esta se hacen desde un medio físico o ISO se instalaría la misma imagen de todos los equipos o como haría para el ID de cada Windows bien entonces resulta esa que lo que yo tendría que coger es un equipo de referencia como estuvimos hablando ese equipo lo que hago es a las aplicaciones y las configuraciones y a partir de ello yo haría todo el proceso con Sysprep para sellar la imagen y subiría esa imagen a partir del Windows 7 para el tema del licenciamiento dependiendo de estos casos tendría que uno estudiar la posibilidad si no dependiendo del licenciamiento que tú tengas si dejar preactivado es decir quemar la llave y activar una vez el Windows sobre la imagen o hacer una activación posterior pero incluir la llave producto en el archivo de respuesta bien por temas de tiempo les agradezco a las 23 de las 30 personas que se ven conectadas mil 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 gracias a ustedes por hacer seguimiento de esta presentación son muchos de los temas que tenemos que tratar para ello pues hay un webcast específico para ello y nada pues les agradezco ante nada y antes de irme formalmente los invito pues a este viernes 15 de octubre 10 de la mañana por acá en el mismo canal y vamos a tratar el tema del despliegue de aplicaciones para acelerar pues digamos la implementación de nuestros entornos con Windows 7 a través de Remote App y Application Virtualization y